Bueno, estamos con Fede Lausi de Salvaje, un organizador de eventos, carreras y qué carreras, sobre todo en el ámbito del trail. Y bueno, queremos conocerte un poco más y que la gente tenga la oportunidad de conocer tu visión sobre las carreras y demás. Contanos cuándo empezaste, cuándo decidiste, dijiste, bueno, voy a hacer, por ejemplo, carreras como Jabotí. Bueno, en realidad me tengo que ir bastante más atrás porque yo empecé como corredor. Teníamos que reunir dinero para pagar la inscripción para una carrera que se llamaba Desafío de los Volcanes. Sí. En la cual yo tenía amigos en la organización y era lo que me gustaba. Y bueno, ahí empezó la primera carrera que fue diciembre del 2002. Uf, estamos hablando de 10 años. 10 años, sí. 10 años. Esa fue la primera carrera que salió muy bien, pero todavía no me perfilaba como organizador, era simplemente como organizar una fiesta para juntar plata. Claro. El objetivo era otro. El objetivo era llegar a esa carrera que queríamos correr. Y con los años me di cuenta de que me gustaba más estar del otro lado. Yo soy licenciado en turismo y me gusta ser el que organiza, el que hace, el arquitecto de la historia. Del evento. No el que participa, sino el que está del otro lado. Y bueno, de a poquito me fui volcando a la organización. Sí. Empezamos en 2006 con Ado Racing, que fue mi empresa anterior. Ok. Y en 2009 me decidí a trabajar solo con Salvaje y a experimentar esas carreras que yo soñaba y que quería organizar, como Jabotí. Que llegó. Ultra Maratón, que bueno, llegó y fue creciendo en estos últimos 3 años. Sí. Pasamos de 35 corredores en 2011 a 800 este año, así que... Impresionante, ¿no? Y es la carrera de mayor crecimiento en Argentina, en Train Running. Y aparte, ¿dónde lo vamos a correr? Porque se corre en plena selva. Yo quería ser original. Yo veía que la mayoría de las ultra maratones se organizaban en Patagonia. Sí, para el sur. O si no, en Buenos Aires, claro. Quería algo distinto, quería un producto que llame la atención. Sí. Y bueno, la selva misionera, esa geografía que además conozco mucho, hace 6 años, 8 años que estoy en misiones. Y bueno, nos animamos a empezar en el 2011 de vuelta, a retomar. Sí. Y este año explotó. Este año fue una locura de gente y de trabajo, de, bueno, una carrera realmente muy linda. Sí, sí, impresionante, ¿no? Y, o sea, preparar ya ultra, encima estamos hablando de cubrir 80 kilómetros, que cuando vos vas y decís, bueno, voy a hacer, cuando dijiste, no voy a hacer Jabotí, una carrera para este año, que obviamente esperaste más gente, ¿qué valores querías incorporar en la carrera? O sea, porque yo, uno como corredor, ¿no es cierto?, elige las fechas o la carrera y va, y seguramente vos querés que ese corredor sienta o viva algo en ese momento, ¿no? Sí, nosotros fuimos un poquito más allá de lo que es el deporte, porque nos dimos cuenta de, nos preguntamos por qué la gente corre. Sí. Y empezamos a tratar de entenderlo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que en realidad es un momento de encuentro. Sí. Todos quieren encontrarse, quieren sacar fotos, quieren compartir, por eso el éxito de las redes sociales. Sí, correcto. Y nos pareció que era un buen evento para eso, entonces empezamos a jugar también con la temática del evento, con la distancia, distintas distancias para que todos puedan correr. Sí. A pesar de que es una carrera muy dura, aún en los 10 kilómetros. Sí, sí. A jugar con el tema de que se queden para cenar y, bueno, ver de qué manera podíamos hacer que Chabotí crezca de un lugar social, no tanto deportivo. Pero, bueno, obviamente también como desafío deportivo es increíble, es una carrera que tiene 2.000 metros de nivel acumulado. Sí, 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 sí. Los 80 tienen 2.000. Claro, los 90 que este año fueron un poquito menos porque hubo que hacer cambios por el clima, pero 80 kilómetros, 42, 21 y 10, que fueron las cuatro distancias. Tuvimos gente de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Alemania, de México. Una cosa de locos. Impresionante. Y, bueno, cuando terminó Chabotí, y ya lo veníamos pensando, pero teníamos ganas de un nuevo desafío para el año que viene que completa el contraste. Sí, sí, totalmente. Nos vamos para el otro lado, ¿no? Nos vamos para el otro lado y dijimos, bueno, al verde de la selva y a este paisaje majestuoso, los vamos a llevar a un lugar que es absolutamente increíble que es Fiambalá. Sí, totalmente. Elegida durante tres años por el Lácar para hacer una de esas etapas de la carrera. Sí. Y nosotros ya lo conocíamos de antes porque ya habíamos organizado carreras allá. Sí. Así que, bueno, así nació Fiambalá Desert Trail, que el año que viene... Igual ya estamos todos apuntándole porque justamente fue de golpe la apertura para un escenario nuevo, completamente diferente y, la verdad, un desafío de varias etapas. La verdad que, por lo que estuvimos, lo estuve viendo e informándome, que me pasaste vos también informaciones, algo espectacular. Corriendo por lugares donde nunca se había corrido. No, jamás. Lo loco es que nosotros ya empezamos a hablar de Fiambalá y la gente está hablando de que la va a correr y no saben de qué se trata. No, no, no. Quieren ir ya al lugar. Igual, es increíble. Exactamente. Y nosotros recién ahora empezamos a subir info a la página para que por lo menos se enteren. Sí, sí. Saben que va a haber tres distancias posibles, de las cuales la más grande es de 80 kilómetros por la arena. Sí, sí. Hay una de 50 y una de 27. Sí, eso está bueno porque hace que le das la posibilidad a todos que vayan a poder correr la carrera y disfrutar por lo menos del paisaje, ¿no? Sí, inclusive los que hacen 27, que es una distancia más que respetable, pueden hacerla caminando porque tienen tiempo para llegar. No es que se va a cerrar rápido. La de 80... No hay corte rápido. No, a la de 80 el corte es a las 10 de la noche y largan a las 6 de la mañana. Oh, no. Bueno, van a ir un poquito más... Van a ir un poquito más apurados, pero digamos, una carrera se puede correr pensando en llegar. De hecho, ya botí que la misma esencia, el 97% de los corredores llegaron. Bueno, ahí es lo que vos decís, ¿no? Cuando dijiste, empezaste a estudiar, qué es lo que los corredores quieren, es llegar, transitarla y poder disfrutarla. Y bueno, ¿estás corriendo o no corres más? ¿Vas a correr de vuelta? ¿Qué tenés ganas de...? No, yo tuve 4 o 5 años que era para terapia ese tema. Está muy bien. Porque yo veía que otros organizadores seguían corriendo. Sí. Pero no me gustaba ver eso. O sea, yo me daba cuenta de que uno como organizador tiene que estar del otro lado. Mirá, yo di clases en turismo. Y cuando en primer año vos preguntás por qué la gente estudia turismo, muchos te contestan porque me gusta viajar. Sí. Cuando el que viaja es el turista, no es el que está del otro lado. Y realmente, si vos tenés pasión por esto, tenés que tener pasión por brindar servicio, por organizar. Y es otra historia. Totalmente diferente. Te puede gustar la carrera, te puede gustar correr, pero realmente yo estoy abocado a otra cosa. Y no veo, ni siquiera en un futuro lejano, no me lo imagino. Bueno, vas a tener que seguir esperando nuevos lugares y geografías que nos lleves a correr o nos des la posibilidad de correr organizando carreras, ¿no? Seguro, ya con Fiambalá y con Jabotí, que son dos grandes carreras en un año. Ya tenemos para entretenernos. Te digo, sí, ustedes como corredores y yo como organizador. Ya estás a full. Ya estoy. Una más te voy a hacer, que esa es importantísima. Vamos a hacer apuestas, ¿no? El color de la remera. Ya Jabotí tiene un color muy lindo, dejando un contraste importante. Hay que ver qué color elegís para Fiambalá con arena. Bueno, Jabotí este año tuvo una camiseta rosa, como la tuvo el Club Atlético Boca Juniors. Sí. Pero lo más gracioso de la remera, y esto es otro dato interesante, es que fue la más cuestionada por el color, sobre todo por los hombres. Sí, sí. Ahora, del 100% de las carreras que yo organicé, fue donde tuve mayor cantidad de corredores que la usaron en carreras. O sea... Hay una contradicción. Hay una contradicción grande, sí. Que es eso de, no me gusta, pero me la pongo. No me gusta, pero queda buena. Exactamente. Vas a repetir, ¿no? El año que viene la rosa queda como fija. No, no. Nosotros, mirá, en todas las carreras no repetimos nunca el recorrido, no repetimos nunca la remera. Ah, muy bien. Porque es parte de nuestra, bueno, de nuestra forma de trabajar. Queremos que cada carrera sea distinta. Sí. O sea, Jabotí 2014 va a ser distinto a Jabotí 2013. Y lo mismo Fiambalá y, bueno, y todas las carreras que organizamos, de Salvaje Cross, que es la que organiza acá en Buenos Aires, que es chiquitita. Sí, sí, correcto. Pero no hay ninguna que se repita. No nos gusta repetir. Me parece muy bien. Aparte es lo lindo. Cuando uno quiere, cuando va a correr una carrera, recibir una remera nueva, algo diferente. Así que está bueno. Bueno, estaremos intrigados a ver después cuál es el color que eligen, que elige Salvaje para esta carrera en Fiambalá. Totalmente. Sí, sí. La verdad que los esperamos. Va a ser una carrera impresionante. Y no me animo a apostar qué convocatoria vamos a tener. Ok. No, no apuestes. No, no. Bueno, todos van a ser bienvenidos. Pero yo creo que arriba vas a estar muy bien. Ya se está hablando de la carrera y vas a ser un éxito. Gracias a vos mucho. Gracias, Fede. A vos. Gracias, Fede.